¡Que nazca! ¡Gracias pana! ¡Gracias! ¡Que dispararon ladrones de cuarta! ¡Somos Leopardos! ¡Que con la danta se bajarán de la Sierra Alta! ¡Policía, guardia, PTJ, OPACO! ¡Sea franco! ¡Son la misma represión de un mismo saco! ¡Convive! ¡No se la coman con estos caribes! ¡Que mis ancestros son más antiguos que el calvón que tú persigues! ¡No quiero las nacionales! ¡No quiero! ¡Juzgando por nuestros ríos! ¡Buscando bajo la tierra lo que no se le ha perdido! ¡Son cinco siglos de lucha contra la explotación! ¡Se ha llegado la hora de hacer la revolución! ¡Tierra pa'l yupa! ¡Tierra pa'l guajiro! ¡Tierra pa'l barí! ¡Tierra pa'l sabino! ¡Aquí nos cicatrizan las heridas que han marcado! ¡Me venden sin semilla el fruto que es transmenizado! ¡Es que se ha desbordado el capital en tu grillete! ¡Van destruyendo el mundo tan solo por más billetes! ¡El azul, cielo, el mar y las montañas nos reclaman con angustia por el mal que las españan! ¡Perdimos Ruth y vamos directo al naufragio! ¡Nos reclama por el plagio! ¡Se acerca el fin! ¡Dicen las predicciones! ¡Acelerando el hecho por el hombre y sus acciones! ¡Donde sin condiciones abusamos de la tierra! ¡Ahora maltratamos! ¡Castigándolas con guerras! ¡Dime! ¿Dónde estará la vida después de este preludio? ¡Cuando contaminemos los glaciales con mercurio! ¿Dónde estará la vida quizás sea diferente si los ríos quedan vidas? ¡Sí que fluyan sus corrientes! ¡Quizás sea diferente cuando cambien la genética! ¡Manipulada por la ciencia bajo su falta de ética! ¡Pero una historia épica sin más generaciones! ¡Controlada por doctores y grandes corporaciones! Aquí no cicatrizan las heridas que han marcado Me venden sin semilla el fruto que es transgenizado Es que se ha deportado el capital, es tu grillete Van destruyendo el mundo tan solo por más billetes Aquí no cicatrizan las heridas que han marcado Me venden sin semilla el fruto que es transgenizado Es que se ha deportado el capital, es tu grillete Van destruyendo el mundo tan solo por más billetes Toman la semilla, juegan con sus lentes Producen tu alimento, te cambian tu ADN Y solo por más bienes de lo que ya tiene Haciendo y deshaciendo lo que les conviene Formalizando un mundo de vida artificial Cambiándole el nombre a Dios por calentamiento global La tierra se siente enferma, poco a poco se está muriendo Nadie se imagina el mal que la pobre está padeciendo Y a veces me dice el viento que así intento por defenderse Creando volcanes huracanes, tsunami con virus mortales Que arrasa la tierra y la raza entera, desaparece Que arrasa la tierra y la raza entera, desaparece Aquí no cicatrizan las heridas que han marcado Me venden sin semilla el fruto que es transgenizado Es que se ha deportado el capital, es tu grillete Van destruyendo el mundo tan solo por más billetes Aquí no cicatrizan las heridas que han marcado Me venden sin semilla el fruto que es transgenizado Es que se ha deportado el capital, es tu grillete Van destruyendo el mundo tan solo por más billetes Tan solo por más billetes Van destruyendo el mundo tan solo por más billetes Los hijos que se han tenido, los secuestra esta porquería Desde la lacacia hasta que junta su anatomía Pero que buena lotería, te lo pide una guardería Eres el espectador que ve como pone su psicología En este contexto que engañas, en Cochina nuestra se extraña Mi respeto a que escapó como si me rompa la montaña Mi respeto a que escapó como si me rompa la montaña Yo no te quiero, quizás muero, pero entendí que primero es la vida y la libertad Mucho antes que el dinero, que es imbécil la sociedad Donde el hombre es preso eterno y no puedo ver diferencias entre él y un corte o cero Son los mismos que no entienden ni entendían Fuerzas son sus intenciones, fuerzas de un gilantropía Para mí es una utopía, por eso vivo en rebeldía Voy con mi lápiz libre como león En la etiopía Levanta las manos y apoya la cultura Levanta las manos y apoya la cultura Vámonos pa' arriba Levanta las manos y apoya la cultura Pa' que los relas vacilen hasta en angostura Pa' que se tripe en una del área pa' los panas Mi saludo en esta letra a la comunidad hispana Pa' la gente del barrio, la favela, pa' los guetos Pa' las genias indígenas, con todo mi respeto Pa' los jicas, pa' los mayas y los aztecas Demostremos que al latino se respeta Pa' la sangre de mi tierra, los que aguantaron aplique Metimos dos cuicas, caribe y su cacique Para los llanos mami, pa' los guarao Pa' los guerreros huaica es puro cate y chacao Latinoamérica está viva Escuchen sus latidos de un hijo de la vila Un caraca Un nativo Paisano de Bolívar Libertador de ocho estrellas Y orgulloso de haber nacido en Venezuela Levanta las manos y apoya la cultura Todo el mundo Levanta las manos y apoya la cultura Yo, ah, ah, ah Dale, apúntale a la luna y no falle Y esta canción dice más o menos algo Así que Es un stop A los amuros Y a los vampiros que llegan a esos grandes puestos Puro a chupar y a consumir Y no pasa nada Gracias Gracias a Dios primeramente Que ha llegado la revolución, Juana Una bulla por eso No joda Vaya Se nota que en tus venas lo único que corre es pura mierda Haría lo que fuera por tenerlo todo Cumplarlo a tu santo Es la manera de ensuciar nuestro sistema con tus mismas venas Con tus mismas venas Pero aquí está la fuerza que empuja y acelera Y de alguna manera va a romper esas cadenas Año tras año oprimiéndonos han hecho tan todas Pero aquí está la fuerza que empuja y acelera Y de alguna manera va a romper esas cadenas Que año tras año oprimiéndonos han hecho tanto daño ¡Tanto daño! A ver Vamos a ver que ganará esta vez Lo que acá abajo se alchará tan duro Hasta romper el muro Que tanto tiempo nos mantuvo Llego sin futuro A ver Vamos a ver que ganará esta vez Lo que acá abajo se alchará tan duro Hasta romper el muro Que tanto tiempo nos mantuvo Ciegos sin futuro La cultura ya me falta Por la culpa de tu falto Ahora corre y vete lejos Te lo digo y no es el juego De que no te salvará Che boludo Alegría pues ¡Gracias! 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 Andando por el camino, hay cosas buenas, hay cosas malas y al final, tú decides que, tú decides que, vas a escoger. Me quedo vacilando con mis palas, tocando la guitarra, haciendo rock and roll, y trato de vivir cada día como si fuera el último sin dar explicación. Porque así es la cosa, llena tu vida de alegría y de esperanza, aunque no tengas ganas de sentirte bien, ya que yo sé que no soy quien, para decirte que, o darte algún consejo, mas sin embargo yo creo, que van a estar muy bien. Y aquí estoy yo, mirando siempre el resplandor, sin preocuparme en qué dirán y de quién soy, voy gozando los placeres. No pierdas el fondo, y yo te invito a vivir, deja los problemas tirados para allá, te invito a vivir, súbete en el mundo de la felicidad, te invito a vivir. ¡Muchas gracias! Somos Venezuela, que te quede en la memoria. Despierta mi pueblo por la mañana, en tierra venezolana, la gente echando de ganas, de ganas. Soy un pueblo y soy mi voz, soy un cuadro y soy tambor, soy un sueño y soy valor, soy Venezuela. Es una tierra donde vivo, soy Venezuela. Es un sueño que está vivo, soy Venezuela, la persona va a dar grito, soy Venezuela. Soy Venezuela, soy Venezuela, soy Venezuela. Nosotros vamos, nosotros vamos, a ver, hay muchos orgullosos en nuestra tierra, yeah, yeah, Venezuela.